Acá en My Cosmetic Surgery no solo realizamos procedimientos quirúrgicos, también realizamos procedimientos no quirúrgicos, como por ejemplo, depilación laser, rellenos faciales, camuflaje de estrías, aumento de labios, dispor, masajes de drenaje linfático, microblending, hidrofaciales, cavitación y muchísimos más. Si quieres buscar más información acerca de estos procedimientos o tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios o visitar mycosmeticsurgerymiami.com